A esta hora nos vamos a Washington, vamos a escuchar, por supuesto, todo lo que se genera, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza. Les mostramos imágenes precisamente de todo lo que será este encuentro y esta rueda de prensa que está próxima a comenzar con distintos medios de comunicación desde Estados Unidos. Vamos a escuchar. Congresistas, con el senador Bob Corker y con el congresista Hank Johnson, republicano, un demócrata, precisamente procurando lo que la diplomacia y las relaciones internacionales entre los países civilizados deben procurar. El encuentro, el entendimiento, el diálogo con respeto, respeto mutuo hacia nuestros pueblos, nuestros sistemas de gobierno y las diferencias estarán allí presentes. Nosotros somos un país antiimperialista y lo hemos ratificado a cada momento. Como saben, nuestra visita a Washington se debió a nuestra participación en este 48 periodo de la Asamblea General de esta organización donde estamos, la Organización de los Estados Americanos, de la cual aún Venezuela es parte, pero hasta abril del año que viene, ya que el año pasado el presidente Nicolás Maduro tomó la decisión de retirar a Venezuela de una organización que para nada ayuda no solo a Venezuela, sino a el resto de los pueblos de nuestra América y del Caribe. Muy por el contrario, la Organización de los Estados Americanos ha sido utilizada históricamente por algo, fue Fidel Castro que la llamó el Ministerio de las Colonias de los Estados Unidos, pero lamentablemente se ha ido ratificando ciclo tras ciclo, así como invadieron República Dominicana en el año 1965 con el aval de esta organización, con una supuesta fuerza interamericana, con contingentes navales, con tropas, en realidad no era ninguna fuerza interamericana, eran los marines estadounidenses que invadieron República Dominicana con el aval legal de resoluciones y de mecanismos de esta organización de los Estados Americanos. Y lo hicieron en el año 65 bajo el pretexto de los asuntos humanitarios en República Dominicana. De manera que hay un guión claramente establecido, un formato, y nosotros, bueno, Estado soberano como somos, tenemos el derecho, así como de ingresar en un organismo internacional, de retirarnos cuando a bien lo dispongamos, respetando los mecanismos y las obligaciones con las cuales nos hemos comprometido desde un principio. En esta asamblea, bueno, fuimos testigos, yo quiero en realidad responder las preguntas, pero a ustedes que son acuciosas periodistas y acuciosos periodistas, investigadores, háganse, hagan un esfuerzo por analizar a profundidad lo que ocurrió en las últimas 48 horas en esta asamblea general, una asamblea que no tenía tema central. Siempre, siempre, las convocatorias, sobre todo de alto nivel, y en este caso de cancilleres, ministros de asuntos exteriores, tienen un tema central. Puede ser un tema vinculado a la economía, a la política, al medio ambiente, a la articulación entre los gobiernos, a los derechos sociales, civiles, pero siempre hay un tema central. Y luego hay temas específicos que se van generando. En este caso no había tema central, sino que era una especie de excusa para tratar el tema de Venezuela, el tema del aislamiento de Venezuela, para procurar lo que... Las órdenes que dio aquí, en esta sala, el vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Mike Pence, hace escasamente un par de semanas, cuando estuvo en esta organización y dio órdenes muy precisas, revísenlas ustedes, de carácter injerencista, para que los países de esta organización interviniesen en los asuntos internos de Venezuela, para que la aislaran con medidas unilaterales, ilegales, coercitivas, y para que hicieran lo que él les estaba pidiendo. Y miren que hubo presiones. Desde ese día, antes de ese día, pero después de ese día, no sé si exactamente me consiguen la fecha, la presión a todos los países de Nuestra América, y yo debo destacar aquí y agradecer a los estados del Caribe, estados soberanos del Caribe, pueblos dignos del Caribe, que fueron extorsionados por los Estados Unidos, por el gobierno del presidente Trump, y que no cedieron, y por el contrario, ayer fueron dignos representantes de sus pueblos, que sabemos que son pueblos que quieren la democracia, que creen en la libertad, y enfrente de toda la presión, aún algunos incluso tuvieron que ir a cena con el vicepresidente Mike Pence, en la Casa Blanca, hablando desde el podio que utiliza el presidente Trump, que dice President of the United States, y desde allí, él, diciéndoles que tenían que votar a favor de una resolución para expulsar o para suspender a Venezuela de la organización de los estados americanos, para desconocer las instituciones venezolanas, y sin embargo, esos países, recibiendo toda esa presión, el senador Marco Rubio ayer amenazó a nuestros hermanos de Haití, de manera vulgar, descarada, horrible, espantoso, y sin embargo, Haití y el resto de los países del Caribe que nos apoyaron, y de nuestra América también, que nos apoyaron, bueno, tuvieron la firmeza de hacerlo. ¿Él? 7 de mayo. 7 de mayo. ¿Qué año? Pues, aquí en Loeo, Mike Pence, y estamos a 6 de junio, o sea, en menos de un mes, ocurrió todo este fenómeno de presión, de extorsión, horrible, pero bueno, se ha demostrado, ayer quedó demostrado, que el imperialismo norteamericano, ni siquiera, manda, en la organización de los estados americanos, fue un fracaso estrepitoso, Mike Pence les pidió 24 votos, por lo menos, por lo menos, les pidió 24 votos, yo, a lo mejor él apostaba, a tener 30, y lograron 19, los mismos 19 de febrero, los mismos 19 de la última reunión del año pasado, un voto menos, incluso de los 20, que es el máximo histórico, que han obtenido, es decir, fueron en descenso, más bien, y eso es una señal de fortaleza moral, de los pueblos de nuestra América, y precisamente aquí, utilizaron, y lo decíamos ayer, utilizaron, una resolución, por acá, la tenemos, y una resolución, le mutilaron, partes a esta resolución, y trataron de ponerla, por encima de la carta, constitutiva, de esta organización, e incluso también, por encima, de la carta democrática, interamericana, que tanto alaban, esa resolución, es violatoria, estos dos instrumentos, entonces, que clase de organización, es esta, vale la pena, pertenecer, a una organización, que violenta los principios, el principio de una intervención, está presente, en la carta, en la carta constitutiva, en la carta democrática, pero lo sacaron, de la resolución, sacaron de aquí, ahí está, se repiten las mismas palabras, del considerando, número uno, de la carta, y se repiten las mismas palabras, del artículo número dos, perdón, de la carta democrática, interamericana, del considerando, y el artículo número dos, de la carta de la OEA, pero le cortan, bajo el principio, del respeto, a la no intervención, eso es vergonzoso, no se dejaron humillar, los países de nuestra América, sino que se comportaron, con dignidad, y estos países, fíjense, fíjense, y con esto cierro, para darles la palabra, ¿cuántos presidentes, empresarios, businessmen, como dicen en inglés, hay en nuestra América? Saquen la cuenta, saquen la cuenta, Estados Unidos, donde está el jefe, de esa corporación, bueno, México, Honduras, Colombia, Chile, todos, prácticamente, Argentina, y muchos otros, algunos han sido sacados, como el señor Kuczynski, por corrupción, pero es prácticamente, una corporación, de gobiernos, empresariales, de derecha, que pretende dominar, a los pueblos de nuestra América, y eso no va a ocurrir, y es cuestión de tiempo, comandante Hugo Chávez, hablaba de la paciencia, estratégica, para que los pueblos, en esos países, donde fueron alejados, del poder, mediante todo tipo, de tácticas, de guerras mediáticas, psicológicas, de financiamientos políticos, para que vuelvan, al poder, y el presidente Nicolás Maduro, que es el presidente constitucional, de la República Bolivariana, de Venezuela, reelecto, el 20 de mayo, hace apenas unos días, con un porcentaje, récord, de 68% de apoyo, de los votantes, ese presidente, de la República Bolivariana, de Venezuela, se retiró, de la OEA, nosotros ya no fuimos, de la OEA, y el presidente Maduro, ayer, además, nos decía, que él va a hacer anuncios, al respecto, para tomar decisiones, incluso que aceleren, este proceso, pero nosotros, no podemos seguir, bajo el amparo, de una organización, supuestamente, multilateral, que supuestamente, defiende, los principios y derechos, al derecho internacional, público, los principios, de la Carta, de las Naciones Unidas, los principios, de su carta, y los violenta, todos, absolutamente todos, por órdenes, de los jefes, imperiales, y es un orgullo, es alegría, es felicidad, para el pueblo bolivariano, de Venezuela, salirse de la OEA, y como le dijimos, quédense con su OEA, se la regalamos, con un lazo, eso ya no sirve, ojalá un día, ojalá un día, vuelva a servir, porque todavía, hay algunos gobiernos, y estados, que confían, en que esto se puede enderezar, en que el imperialismo, puede ser neutralizado, en esta organización, no, nosotros consideramos que no, y mientras así sea, Venezuela, estará felizmente, fuera de la organización, de los estados, americanos, muchas gracias, y vamos a ceder, el derecho a colar, la primera pregunta, la formula, la agencia EF, la compañera Raquel Domingo, gracias, 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 ayer el secretario general, decía, que Venezuela, no podía salir, de la OEA, porque su gobierno, no había sido, legítimamente, escogido, y que por tanto, no podía salir, del organismo, de una forma, ilegal, y quería saber, cuál es su opinión, al respecto, sobre este comentario, y segundo, si me podría desarrollar, un poco más, lo que comentaba, de las opciones, que tenía, que plantea, el presidente Maduro, respecto a tomar medidas, para acelerar, el proceso de salida, cuáles son esas posibilidades, y medidas, gracias, gracias, fíjate, el, está la constitución, en todo caso, ese señor, el, el sicario general, de la OEA, aquí la tengo, lo digo, y lo reitero, se convirtió, en un sicario, contra Venezuela, hay gobiernos sicarios, en nuestra América, que solo están allí, porque, quieren destruir, o al kirchnerismo, o, a los partidarios, del PT, y del presidente Lula, o, quieren destruir, llegan al poder, no con un proyecto de país, no con un sueño, no con una esperanza, para los pueblos, sino para destruir, un proyecto, bueno, lo mismo pasó, en la OEA, llegó un sicario, que quiere liquidar, el bolivarianismo, y aquí, es una discusión mayor, es entre el monrooismo, la doctrina Monroe, de 1823, que establecía, el presidente Monroe, y su secretario de Estado, John Quincy Adams, que todo este hemisferio, como lo llaman ellos, desde Alaska, hasta la Patagonia, le pertenece, a los Estados Unidos, y ellos tienen derecho, a intervenir, cuando les dé la gana, versus el bolivarianismo, que lo que hizo, fue liberar, de manera, digna, del imperio español, a los países, el ejército libertador, venezolano, es el único, que ha salido, de sus fronteras, para liberar, y no se ha quedado, con territorio, ni con botines de guerra, ni con recompensa, sino que ha regresado, a su origen, para seguir viviendo, en libertad, y respetar, la soberanía, de esos Estados, que ayudaron, a liberar, de manera que aquí, la discusión está, a un nivel aún mayor, es la pugna histórica, que ha caracterizado, las relaciones, entre nuestra América, Latina y Caribeña, y la América, del Norte, entonces aquí, llega un sicario, contra Venezuela, vergonzoso, la actitud, de ese señor, yo no quiero perder, el tiempo hablando, de ese señor, de verdad, no tiene ningún sentido, hablar de ese señor, pero aquí está, la constitución, de la República Bolivariana, de Venezuela, si no me equivoco, es el artículo, 236, sí, correcto, atribuciones, del presidente, de la República Bolivariana, de Venezuela, una, dos, tres, la cuarta, dirigir, las relaciones exteriores, de la República, y celebrar, y ratificar, los tratados, convenios, o acuerdos internacionales, de un sistema, como el venezolano, que es presidencialista, o semi presidencialista, depende, de la aproximación, metodológica, teórica, que se le dé, es el presidente, quien lleva, las relaciones internacionales, es una de las facultades, que el pueblo, le delega, en las elecciones, en la de 2013, en la elección, reciente también, y el presidente, Nicolás Maduro, en nombre del pueblo, de Venezuela, decide salirse, y sencillamente, es él, el único que tiene, la decisión, todo lo demás, son argucias jurídicas, del señor, ese sicario general, son, mecanismos, y herramientas, del imperialismo, para confundirlos, a ustedes, en primer lugar, para que ustedes confundan, a su vez, a los pueblos, a través, de las pantallas, a través de los teléfonos, de las redes sociales, de los periódicos, etcétera, etcétera, y por eso, tenemos nosotros, el deber de aclararlo, y han transcurrido, 13 meses, de la decisión, de Venezuela, la carta, establece, que son dos años, tú me preguntabas, por la, no puedo yo adelantar, porque ni siquiera, conozco, el presidente, Nicolás Maduro, va a hacer anuncio, él es un hombre, como ustedes saben, con mucha audacia, en política exterior, fue seis años, canciller, nada más, y nada menos, que, de el comandante, Hugo Chávez, y seguro, que nos trae, una agradable sorpresa, para el pueblo venezolano. La segunda pregunta, la formula, la compañera Sara Barreras, de la agencia ADPA. ¿La agencia? AP. ADPA. Gracias. Así es. Tengo dos preguntas. Ya sé lo que ha contado usted, de los países españoles y demás, pero el hecho es que, hay 19 países, de América, que son más de la mitad, que ayer, desconocieron, específicamente, la legitimidad del presidente Maduro, como el estado de Venezuela. Y, entre esos países, hay uno que fue, aliado tradicional, de Caracas, de ustedes, y entre los países, que lo permitieron, prácticamente, que se abstuvieron, podrían haber votado con ustedes, en contra de la resolución, pero se abstuvieron. Hay dos países, Nicaragua y Ecuador, que fueron también aliados suyos, durante muchos años. Me gustaría que me hiciera, una vez, y eso, que se me gusta. Y, por otro lado, quería preguntarle, si sigue habiendo, si existe, o si sigue, si ha habido alguna opción, de que ustedes permitan, la entrada de ayuda en Venezuela. Gracias, muy amable. Fíjate, en primer lugar, no son 19 países, con sus pueblos, son élites, gobernantes, corporativas, que, prácticamente, tienen secuestrado, el poder político, que le corresponde, a los pueblos. Pero bueno, eso sería, un debate político, y teórico. La presión, que se ejerció, sobre los países, yo creo que, quizá, en la votación de Palestina, que hubo en Naciones Unidas, cuando, el gobierno del presidente Trump, decidió, trasladar, su embajada, ante Israel a Jerusalén, violando, todas las resoluciones, de Naciones Unidas, ahí hubo una presión, bueno, pero, a los cancilleres, les llegaban, cartas del secretario de Estado, correos electrónicos, diciendo que tenían que, apoyar, o no votar a favor, en ese caso, de esa resolución, de Naciones Unidas, y algunos países, se dieron, ante la presión, ¿no? En la presión, que hubo aquí, no era para que, se abstuviera nadie, era para que, votaran a favor, todos, de la resolución, porque si no, se ponían en contra, nada más, y nada menos, que, al comandante en jefe, de los ejércitos, más potentes, que haya conocido, la humanidad, y al país, más poderoso, económicamente, y además, estamos en la zona de influencia, de ese país, ese país que nos trata a nosotros, como dijo incluso, la señora ministra, de asuntos exteriores de Canadá, en su intervención, antes de ayer, el patio trasero, nuestro patio trasero, que patio trasero, nada, nosotros somos países, soberanos y dignos, y aquí no hay patios traseros, en ninguna parte, de manera que, eso es un concepto, que hay que revisar, pónganse ustedes, en el lugar de esos países, pónganse ustedes, en el lugar, de esos países, ahí están, los países del ALBA, en esta organización, una, en una resolución, o la apoyas, o no la apoyas, si tú te abstienes, le estás diciendo, a quien la está proponiendo, no estoy de acuerdo, es como si votara en contra, y el resultado es ese, es la de, mira, ayer no pudieron llamar, yo no sé quién sería, el encargado, en este caso, el grupo de Lima, antes lo dirigía, más, Kuchinsky, el presidente del Perú, creo que ahora ha asumido, el señor Sebastián Piñera, y quizá, el canciller Ampuero, tenía el deber, de llamar en la noche, al señor Mike Pence, y decirle, vamos a cenar, vamos a celebrar, porque, hemos cumplido la misión, mission accomplished, Mr. Buzz Pence, lo logramos, tenemos los 24 votos, para expulsar a Venezuela, de la organización, de los Estados Americanos, no pudo hacerlo, un poco desesperante, para ellos, pero efectivamente, fue así, sobre, eso que llaman, ayuda humanitaria, yo ratifico, revisen, lo que hicieron, no tenemos por aquí, lo de República Dominicana, del 65, revisen, lo investiguen, lo que ocurrió, miren, aquí está, lo dijimos, en el discurso, antes de ayer, pero es importante, que ustedes lo manejen, décima, reunión de consulta, de ministros, de relaciones exteriores, de la OEA, acta final, esta reunión de consulta, estuvo sesionando, desde el primero de mayo del 65, hasta el 6 de marzo del 1970, y ahí se dio la invasión, a República Dominicana, entonces, por ejemplo, resuelven, preocupados, por la situación humanitaria, solicitar a los gobiernos, a los Estados miembros, que lo deseen, no, perdón, aquí, primero, dirigir, un urgente llamado, a los Estados miembros, a fin de que, dentro del límite, de sus posibilidades, pongan a disposición, de la Secretaría General, de la Organización del Estado Americano, médicos, enfermeras, alimentos, medicina, equipos médicos, para ser enviados inmediatamente, a República Dominicana, con el propósito humanitario, de socorrer a la población, de ese país, de acuerdo a sus necesidades, y tú sabes, que decir inmediatamente después, ese mismo instrumento, cuando crean la fuerza interamericana, solicitar a los gobiernos, a los Estados miembros, que lo deseen, y estén en condiciones de hacerlo, que dentro de sus posibilidades, y en la medida que puedan hacerlo, suministren a la Organización, de los Estados Americanos, contingentes terrestres, navales, aéreos, o de policía, es decir, militares, a fin de formar con ella, una fuerza interamericana, que funcionará, bajo la autoridad, de esta décima reunión de consulta, mentira, que autoridad de la OEA, fue bajo, la autoridad, de el comandante en jefe, entonces, quien gobernaba, en Estados Unidos, entonces, Johnson, 1965, una invasión, a un pueblo hermano, la República Dominicana, bajo el pretexto humanitario, en esta organización, violentando también, toda la normativa, tienen que, voy a tu pregunta, voy a tu pregunta, voy a tu pregunta, 14 rondas de sanciones, contra Venezuela, tú sabes, que nosotros, tuvimos que comenzar, nuestra campaña de vacunación, con cuatro meses de retraso, porque no podíamos pagarle, al banco aquí, teniendo los recursos, no podíamos pagarle, a los bancos, aquí en Estados Unidos, insisto, teniendo los recursos, para que la OPS, enviara las vacunas, a Venezuela, y por fin, la OPS, hizo las gestiones, e hicieron una excepción, y pudimos pagar, y ya hemos vacunado, casi tres millones, de venezolanos, y venezolanas, en tiempo récord, tú sabes que, bancos importantes, Citibank, Bank of America, todos han cortado, las corresponsalías, y entonces, nos cuesta, conseguir alimentos, medicinas, por la vía regular, y tenemos, gracias, gracias al comandante Chávez, que diversificó, las relaciones internacionales, con el presidente Maduro, entonces como canciller, tenemos aliados, como Rusia, como China, como Turquía, pero estamos diseñando, nuevas rutas, para poder satisfacer, las necesidades del pueblo, india también, porque las, estas supuestas sanciones, que no son, sino medidas, unilaterales, coercitivas, fuera, desapegadas, del derecho internacional, público contra Venezuela, lo que quieren, miren, es tan absurdo, es, ahogar a Venezuela, y ya, cuando la tengan, contra las cuerdas, entonces le dicen, no, pero yo te voy a enviar, yo no te dejo comprar comida, no te dejo comprar medicina, no permito que te paguen por tu petróleo, te amenazo, todas las maneras posibles, todo el sistema financiero, si inventas un petro, un cripto activo, como el petro, te lo voy a sancionar también, y como yo no te dejo hacer nada, tú me vas a tener que pedir ayuda a mí, y con la ayuda van a venir los militares, también, ya esa es la historia, América Latina, yo creo que tú eres española, es la historia de América Latina, es el imperialismo estadounidense, y ustedes tienen también que asumir que es parte de la batalla histórica, ese es el patrón del imperialismo estadounidense, desde principios del siglo pasado, y en Venezuela, eso no va a funcionar, porque Venezuela es el, ahí nació el libertador Simón Bolívar, ahí nació Francisco de Miranda, en Venezuela nació Hugo Chávez, en Venezuela no van a poder aplicar ese formato, no hay manera de que eso ocurra, nosotros vamos a resolver con nuestros recursos, ahora si quieren ayudar, desbloqueen, levanten las sanciones, quieren ayudar, ah bueno, vamos a hacer planes de financiamiento, que el sistema internacional los dé crédito, que nos den cartas de crédito, ahora no podemos ni siquiera transar los bonos de nuestra deuda, no podemos ni siquiera recuperar las ganancias de nuestras empresas, en Estados Unidos como CITGO, está prohibido, y eso es para el pueblo venezolano, eso es para la medicina, eso es para el alimento, eso es para la inversión, en Venezuela para que mejoremos la producción petrolera, nosotros no vamos a caer en ese absurdo juego, y sabemos de muchos países latinoamericanos, que quieren también ayudar, abrir espacios, abrir rutas, buscar mecanismos de financiamiento, Naciones Unidas, tanto la FAO como la OPS, Organización Panamericana de la Salud, el PNUD también, quieren ayudar porque ellos están, miren, bueno no puedo decir, pero hasta algunos organismos de Naciones Unidas, le han afectado sus cuentas, las sanciones de Estados Unidos, para que no lleguen los dineros de sus proyectos a Venezuela, para llevarlo adelante, una cosa realmente descarada, y por eso estábamos nosotros hoy, abriendo, o tratando de abrir, ya el presidente lo ha hecho, el presidente Nicolás Maduro, ha recibido senadores congresistas de los Estados Unidos, enviados de los Estados Unidos, y nosotros vamos a insistir, las naciones civilizadas, tienen que dialogar, tienen que aproximarse, tienen que usar las herramientas del derecho internacional público, y del sentido común de nuestros pueblos, para neutralizar los riesgos de la paz, la paz y la seguridad, y eso es lo que estamos haciendo nosotros, y creo que vamos a tener éxito, porque en Estados Unidos, también hay gente inteligente y coherente, que quiere respetar a Venezuela, y que no quiere la guerra y la destrucción. La siguiente pregunta, la formula Alina Dieste, de la agencia AFP. Buenas tardes. ¿Qué significa eso para ustedes? Sí, gracias. Mire, se me olvidó decirle a la compañera de DPA, visita a Puerto Rico. Si Estados Unidos no ha enviado, no es ayuda humanitaria, es el derecho de los puertorriqueños, como ciudadanos, que son partes de la unión, y ahí dicen que hay 64 muertos, y según estudios confiables del Harvard Studies, seguramente hay 4.000 o más, si no tienen electricidad, si no les llegan los alimentos, si no las vías están destruidas, ustedes creen que ellos van de verdad a enviar ayuda humanitaria a Venezuela, pero no seamos ingenuos, no seamos ingenuos, es el sentido común que lo dicen. Si no ayudan, Puerto Rico va a ser una nación libre en el futuro, pero hoy en día, es un estado asociado a la unión. Nosotros tenemos límites en el mar territorial, bueno, no territorial, pero límites marítimos con Estados Unidos, a través de la soberanía que ellos ejercen en Puerto Rico. Para ir a Puerto Rico, lamentablemente, hay que pedir una visa en la Embajada de los Estados Unidos, y Estados Unidos no ayuda a Puerto Rico. Ustedes que hay ayuda humanitaria, por favor, no caigan en la trampa, queridos periodistas, queridos investigadores. Fíjense sobre los votos y quienes se abstuvieron. Lo importante, léalo usted desde la posición de Mike Pence y los Estados Unidos, o votas a favor de la resolución o estás contra mí. Esa es la lectura. Esa es la única lectura posible. Y por eso ayer, ellos no pudieron llamar y decir misión cumplida, Mr. Pence, jefe, no pudieron hacerlo. Por la dignidad de los pueblos, sin pedir nada a cambio. Yo les doy, les hago una, digamos, algo confidencial que ocurrió ayer. Aquí hubo una suspensión de la sesión en la tarde, sin ningún motivo, que si la Comisión General no tenía, es burocratismo, excusa burocratista. Media hora, ya media hora, incluso las delegaciones de muchos países que yo tenía al lado, que son del cartel del grupo este de Lima, ya decían, media hora, qué barbaridad, pero si estamos tarde. Pasaron casi dos horas. Y por ahí, por esos pasillos, veía uno, para allá otro, reunión acá, reunión allá, llamaban a los amigos de acá, a los amigos de allá, presión, 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 presión. Llamadas de teléfono, ONGs aquí presentes, supuestas defensoras de los derechos humanos, presión, presión, presión. Y cuando tuvieron que votar esos países, algunos a lo mejor cedieron, yo no lo sé. Eso es para parte del análisis de tu pregunta. Pero cuando tuvieron que votar esos países, tuvieron la dignidad de no votar a favor de esa resolución. Lo que tú me decías, nosotros queremos abrir un espacio con la administración de Donald Trump. Ojalá el canciller de la República Bolivariana de Venezuela pudiese reunirse con el secretario de Estado de la administración Trump y hablar en igualdad, con respeto mutuo, sobre nuestras coincidencias, sobre nuestros proyectos estratégicos y sobre nuestras diferencias. Ese es el deber ser de las relaciones internacionales, según la Carta de las Naciones Unidas y según lo dicta la lógica y el bien común de nuestros pueblos. Ojalá así sea. Pero nosotros hemos, por todas partes, tratado de hacerlo y ha habido congresistas, tanto republicanos como demócratas, que se han abierto porque no quieren la guerra, porque no quieren sanciones, porque no quieren ver a los pueblos sufriendo, porque no creen en que, violando el orden internacional y la Carta de las Naciones Unidas se pueden lograr efectos positivos porque no quieren ver derramamientos de sangre. Por eso precisamente es que estamos y ojalá sea directamente con el señor Mike Pompeo que podamos conversar, pero lo haremos por todas las vías porque es nuestro deber. La nuestra se llama Diplomacia Bolivariana de Paz. Así la bautizó el comandante Hugo Chávez, la paz por encima de todo. Y nosotros procuraremos la paz, a eso sí, si nos agreden, si nos atacan, si nos invaden, nosotros vamos a responder. Por eso ustedes nos vieron responder. Yo seguí las instrucciones del presidente Maduro al pie de la letra. Responde cuando mencione a Venezuela en malos términos para atacarnos, para agredirnos, responde. Di lo que tengas que decir. Y así lo hicimos y así lo haremos en todos los ámbitos, en todos los sectores, cuando corresponda. Muchas gracias. Jorge Gestoso, de eso. Muchas gracias, señor Canciller. Dos preguntas. Preocupada Venezuela ante las posibles sanciones de la OEA a su país. Segunda pregunta, el presidente Maduro recibió al senador Bob Corker, que trajo de vuelta acá a los Estados Unidos a un ciudadano americano, que recibió el presidente Maduro a Bob Corker acá. No estamos preocupados, más bien creemos que este imperialismo sin máscaras que se ha desarrollado a lo largo de los últimos dos años desde que asumió la Casa Blanca el señor Donald Trump, que ya es eso pues lo que ocurrió ayer en la OEA. Presión, extorsión, chantaje, sin límite, sin límite. Creo que es positivo en el fondo. Tenemos que aprender de ello. Los pueblos de nuestra América están viendo el imperialismo sin máscara. Ya no es por debajo de la mesa, ya no es por la llamadita, sino ya es abiertamente, ya no es una reunión privada donde te dicen si no votas por la resolución vas a tener problemas, sino que lo dicen públicamente. Y esto va a ayudar a que los pueblos despierten, incluso el pueblo de Estados Unidos. El pueblo de Estados Unidos no se siente identificado, estoy seguro, con el accionar de un gobierno como ese, que trata de presionar, trata de ejercer una dictadura, eso sí es una dictadura, eso sí es una dictadura, la que Estados Unidos trata de ejercer sobre el resto de los pueblos del mundo. Y al pueblo de Estados Unidos no le gustan las dictaduras, le gusta la democracia, le gusta la libertad, le gusta la creatividad, le gusta poder innovar y no estar sometido por nadie. De manera que nosotros no estamos preocupados. Aquí, mira, como lo decíamos, hay una cosa muy, que es un poco irrespetuosa, incluso el canciller de Chile se quejaba y que uno lo irrespeta, no, uno no lo irrespeta, uno responde proporcionalmente. Ojalá Venezuela fuese irrespetada con la palabra y no con medidas ilegales, con sanciones, con cierre de cuentas, con impedir importaciones, ojalá fuera eso. No, no es eso. Ojalá Venezuela fuese agredida con la palabra o no sé, según el malos tratos y no con una amenaza con el uso de la fuerza como el propio Donald Trump lo hizo el 8 de agosto del año pasado. Entonces hay un dicho popular que habla del dueño del circo y los trabajadores, para no decir otra palabra, porque respeto mucho a los trabajadores de los circos, mucho más que a los dueños del circo. Pero también el ejemplo que yo te ponía es como una gran corporación de gobiernos empresariales que tiene un jefe, que es Donald Trump. Y detrás de Donald Trump hay otros jefes de él, que es un gran poder, ese complejo industrial militar del que habló Eisenhower, más todo el mundo financiero que se ha desarrollado a lo largo de estas décadas y que presiona. Y es con ellos, es con Washington que nosotros tenemos que tratar, que dialogar o que pelear incluso. Los demás son unos mandados y nosotros tenemos que dirigirnos, no podemos estarnos desgastando con los gerentes, tenemos que ir directamente al director ejecutivo de la CEO, como dicen aquí, y emprender con él las acciones que haya que emprender siempre con una posición positiva. Efectivamente, fíjense, el presidente Nicolás Maduro a lo largo de la campaña electoral, yo no sé si ustedes la vieron, quizá no la vieron, porque la censura a los medios venezolanos es atroz, sobre todo en Estados Unidos y en el resto de países de nuestra América. Pero aquellos fueron actividades públicas, caramba, a mí solo me hicieron recordar las actividades del comandante Hugo Chávez. Tanta gente, pero también los candidatos a la derecha llevaban su gente, importante, y dos propuestas totalmente disímiles, la nuestra, la socialista, la de un Estado fuerte, la de una economía social fuerte, la de una propiedad y unas fuerzas privadas que participen, pero bajo las regulaciones pertinentes, la de la propuesta soberana, nacionalista, latinoamericanista, antiimperialista, contra, ir al Fondo Monetario Internacional, la dolarización, el dejar hacer, dejar pasar, del neoliberalismo, la mona invisible, absolutamente distinta. Y el pueblo venezolano escogió libremente, eligió libremente. Como ningún otro pueblo a veces tiene esa posibilidad de hacerlo. Y el presidente Nicolás Maduro habló de la reconciliación, del reencuentro, del diálogo. Miren, el comandante Hugo Chávez el 31 de diciembre del año 2007 decretó una amnistía a todos esos señores que andan por el mundo pidiendo sanciones para Venezuela, que estuvieron en las calles rompiendo, matando gente, quemando personas vivas, es decir, reincidieron. Todos los que estuvieron en el golpe de Estado del año 2002 fueron, gracias a un exhorto del comandante Hugo Chávez, eximidos de responsabilidad. Y el presidente Nicolás Maduro, a pesar de que ya tenemos ese ejemplo, a muchos de ellos que fueron reincidentes les está dando beneficio o activó un proceso para que la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente y el Poder Judicial le den beneficios procesales y puedan estar en libertad a quienes estaban hace un año hasta el 31 de julio porque con la elección del 30 de julio de la Asamblea Nacional Constituyente vino la paz a Venezuela pero hasta el 31 de julio estuvieron destrozando el país, estuvieron sembrando la violencia y el odio en el país y el presidente Nicolás Maduro a menos de un año hizo, tomó ese gesto de buena voluntad hacia la reconciliación. Y en ese espíritu también fue la reunión con el senador Corker con el otro senador o congresista Hatch con Orny Hatch correcto que también hubo comunicación sobre el caso de este estadounidense que estaba siendo estaba procesado con las garantías del debido proceso en Venezuela porque cuando fue detenido en su posesión había armas, armas de guerra y hubo mucha presión también mucha demanda de su liberación y el presidente Nicolás Maduro bueno, si lo vamos a hacer con los delincuentes venezolanos los políticos que cometieron delitos bueno, vamos a hacer un gesto también de buena voluntad con los Estados Unidos ha venido a hablar conmigo un senador que es un hombre coherente un hombre respetuoso un hombre con muchas diferencias con nosotros pero cree que se puede dialogar y lo hizo de buena voluntad a cambio de nada Jorge, absolutamente a cambio de nada sino como un gesto para poder abrir espacio como el que hoy pudimos nosotros transitar y ojalá que pueda seguir transitándose en el futuro la siguiente pregunta la formula NTN24 gracias canciller dos preguntas a seguir de la organización los de los que más aislados muchos de los que más salieron y no sé si saben van a abonar la deuda que tiene la deuda con la organización gracias gracias fíjate aislados de qué y de quién sería la pregunta nosotros tenemos la firme convicción de que los pueblos de nuestra América respetan a la revolución bolivariana reconocen las luchas del presidente Nicolás Maduro los que tratan de aislarnos son esas élites dominantes corporativas y para nosotros eso es un sinsentido no tiene ningún impacto para nosotros ese tipo de aislamiento nosotros estamos en el corazón de los pueblos el comandante Chávez se sembró en el corazón de los pueblos y el presidente Nicolás Maduro ha dado grandes muestras de continuidad de esa obra como yo le decía al canciller argentino yo en otras reuniones con cancilleres yo no podía saludarle he saludado a todos los demás incluso en esta reunión tuve una buena conversación con el señor ministro del Brasil pero el argentino era imposible yo siento que él cree que si tú saludas a un ministro del chavismo se contagia el chavismo como si fuera una enfermedad y resulta que no el amor por los pueblos el respeto a los pueblos el querer que los pueblos sean libres no es una enfermedad es una virtud es un proceso es una siembra es un cultivo es una convicción es un proyecto una visión de mundo y eso es lo hermoso nosotros no nos sentimos en lo absoluto aislados de nada ni de nadie por el contrario vamos ganando cada día más más respeto vamos ganando todos los días más atención y una visión mucho más positiva a pesar de los medios de comunicación a pesar de las agencias de prensa a pesar del gran cerco mediático contra Venezuela Venezuela siempre va a cumplir con todos sus compromisos habría que preguntarse si hay manera de pagar esa deuda habría que preguntarlo porque a nosotros nos cuesta pagarle el sueldo a nuestros funcionarios en Estados Unidos y en otros países que usan la banca norteamericana entonces si hay métodos la pagaremos en todo caso Venezuela siempre cumplirá con sus responsabilidades y con lo que se haya comprometido en cualquier organismo internacional porque para nosotros el respeto al derecho internacional y a los compromisos de Venezuela es fundamental la última pregunta la fórmula de P.I. ¿Qué me P.I.? Presidente, tres preguntitas usted dice que no pagan la deuda de la OEA una, una y tiene cuatro años sin pagar además habla de que es el pool de vivir el proceso y ayer salió un artículo donde relata todas las torturas que sufrió en el COVID sale este fue un artículo que se impuló en las salas de las salas de las américas ayer ¿de quién? ¿de quién? el del medio ¿pero de quién lo escribió? lo relata él mismo todas las torturas que sufrió ¿qué tiene que decir sobre la deuda que no han pagado en cuatro años y que no han pagado con las asociaciones que acaban de suceder hace dos años y está todo en el COVID hay un procedimiento regular que son las visitas consulares y el señor Holt como los otros norteamericanos que están hay otros norteamericanos que están en prisión en Venezuela por delitos pero nadie se interesa por ellos todos ellos reciben las visitas consulares con la frecuencia que corresponde y por Dios vamos a caer en la trampita y que en Venezuela se tortura y se mata gente por razones políticas eso eso ya yo creo yo creo que no se lo creía ni la gente de CNN en español fueron dos años pero en todo caso hermano mire ustedes lo vieron salir ojalá alguien torturado en una cárcel en una cárcel de la CIA de esas clandestinas en Europa saliera en condiciones como las que salió el señor Joshua Holt y además a mí me queda la duda de quién es Joshua Holt en el fondo fíjate porque como te digo los otros prisioneros los otros procesados nadie se interesa por ellos en cambio sobre este señor hubo una gran presión y a pesar de eso está en libertad está con su familia está con su esposa a pesar de las dudas que quedaron que no se pudo culminar el proceso porque iba a haber testigos iba a haber testimonios iba a haber pruebas pero bueno es por la paz que se hacen ese tipo de gestos y nosotros si vamos a pagar todos nuestros compromisos internacionales siempre y cuando así lo permitan las circunstancias y el sistema financiero y no traten de ahorcar económicamente a Venezuela muchas gracias muy buenas tardes muchísimas gracias a concluido la conferencia